y de consenso donde todos los sectores se puedan expresar y donde desde el lado nuestro íbamos a estar en defensa de muchas de las cosas que tiene la ley, pero que todos los sectores se puedan expresar y en la charla sincera, cada uno de los sectores se queda con algo de lo que dice el otro, si la charla es sincera, uno ha escuchado argumentos que realmente son convincentes, pero también desde el otro lado han escuchado argumentos que les parecen convincentes y una norma de este estilo, que para nosotros es muy importante que haya una norma que tenga un punto de equilibrio entre los beneficios que produce la evolución tecnológica y el cuidado de los derechos intelectuales creo que es fundamental, pero una norma de este tipo no puede propiciar una brecha generacional en la sociedad, ninguna sociedad se puede dar el lujo de generar una brecha generacional por más de que haya un sector que sea beneficiado inclusive dentro de los que estamos nosotros por eso nos parece que esto cerebro la idea de un debate digo, hasta ese momento nosotros no participamos en el canon a los soportes vírgenes, pero participaríamos en el marco de que se dé un debate amplio defendiendo la postura del derecho de autor defendiendo muchas de las cosas que tiene la ley y otras supongamos que se dará en el debate de propiciar un debate amplio, profundo y sincero sobre cómo una norma de este tipo que protege los derechos intelectuales pero también brinda un punto de equilibrio entre la evolución tecnológica y esos derechos intelectuales Hicimos la primer pasada en términos de presentaciones de cada uno de los conferencistas, de los panelistas Ahora lo que me gustaría plantearles y para seguir un poco la discusión vamos a hacer dos pasadas más con preguntas muy concretas y comentarios Más que comentar, yo tengo muchísimos comentarios que hacer sobre el tema y sobre la posición de cada uno pero lo que me gustaría invitarlos a reflexionar es hay un tema que me parece que es insalvable en términos de una gestión colectiva que va mucho más allá de ver cuál es la utilización concreta se está haciendo de la música en la televisión en un hotel, en la radio, etcétera, etcétera y se empieza a cobrar objetivamente a través de los soportes hay algo que es insalvable y es lo siguiente cuando uno cobra objetivamente sobre un soporte y no sabe cuál es la utilización que se va a hacer de ese soporte y no sabe si efectivamente un CD se va a utilizar para poner fotos que uno saca con su máquina de fotos o se va a utilizar para soft libre o se va a utilizar para obras intelectuales que utilizan alguna licencia copyleft o se va a utilizar para adorno o para hacer una obra artística una composición o cualquier otra cosa más y se está cobrando objetivamente por eso me parece que ahí es donde pagan justos por pecadores y donde se indiscrimina cuál es efectivamente el cobro la gestión colectiva pasa a otra instancia en donde parece un impuesto y es donde me da la impresión de que se empieza a confundir las soluciones que son para la industria específicamente, la industria cultural y no se atiende o se indiscrimina las soluciones que son para la cultura en general Bueno, a ver yo entiendo que hay dos cuestiones en tu planteo un primer planteo es como si aceptamos una presunción objetiva de que todos los soportes aptos para reproducir obras protegidas se usan efectivamente para eso o si tenemos que buscar alguna alternativa que contemple que no necesariamente se utiliza para eso esto es un poco lo que se planteó en Europa en un fallo del tribunal europeo con respecto a los alcances de la compensación por copia privada básicamente una cuestión producida en España en el caso Padawán donde lo que dijo el tribunal europeo fue lo siguiente en aquellos países que aceptan la compensación por copia privada o sea que aceptan en su legislación este derecho lo que no puede aceptarse como una regla general es que todo esté alcanzado por este derecho sino que tiene que haber alguna fórmula que evite que se pague una compensación por copia privada por soportes que no van a ser efectivamente destinados a eso este es el planteo que hizo el tribunal europeo en el caso Padawán que aclaro no significa decir que la copia privada ha quedado derogada en Europa como ha sido oído por ahí ni nada por el estilo ni tampoco ni siquiera ha quedado derogada en España a pesar de lo que se ha dicho porque no hay ninguna derogación de la copia privada en España lo que hay sí es la necesidad de adecuar el sistema eso sí, está claro que viene un poco con el tema de lo que hablábamos de qué alternativas hay o qué alternativas le buscamos a esto para que no sea tan absoluto en su aplicación si quieren que les sea totalmente franco es difícil establecer un criterio de distinción entre cuándo un soporte se compra para reproducir contenidos protegidos o cuándo se compra para ser utilizado para reproducir fotos el... o cuándo se compra eh... eh... eh..